Soy nacido en tierra colorada, donde todos se hablan de todo, donde todos cansan de guitarra, muy alegres salen a bailar. Para la costañita, sin perder el compás de este sol, rojo y descuinta, morenita, soy el dueño de tu corazón. Tierra colorada, ningún hombre y lugar tropical, donde todos son de guitarra, muy alegres salen a bailar. Para la costañita, sin perder el compás de este sol, no me olvides, linda morenita, ser el dueño de tu corazón. Soy nacido en tierra colorada, donde todos se hablan de todo, donde todos son son de guitarra, muy alegres salen a bailar. Baila a la costañita, sin perder el compás de este sol, no te olvides, linda morenita, ser el dueño de tu corazón. Tierra colorada, lindo nombre y lugar tropical, no te olvides, linda morenita, que yo siempre te iré a cantar. Gracias, mi gente.